Hoy vamos a hablar de algunos tips, secretos, recetas para poder quitar las manchas de la piel. Y el primero de ellos es clara de huevo, que vamos a necesitar clara de huevo y Kleenex para extraer puntos negros. Esta es una mascarilla exfoliante específicamente diseñada para extraer los puntos negros. La manera más efectiva de extraer los puntos negros es haciéndose un tratamiento profesional en algún salón de belleza, tanto los remedios comerciales como los remedios caseros no pueden sacar por completo los puntos negros. La única manera de sacar por completo los puntos negros es extrayéndolos con los dedos. Pero esto no es recomendable ya que si no se hace correctamente se puede dañar la piel. Sin embargo, podemos hacer un tratamiento casero que aunque no los saque todos, sí puede sacar los que están más cerca de la superficie y además es un excelente exfoliante. La receta consiste en untarse clara de huevo por la cara, especialmente en la zona donde se tienen los puntos negros. Encima se pone un Kleenex y encima del Kleenex se pone otra capa de clara de huevo. Se deja secar hasta que se haya endurecido por completo. Después vamos a quitar tirando de la mascarilla de abajo hacia arriba. Hay que enjuagar la cara y con este método se puede perder los puntos negros donde se quedan encrustados en la piel. Además de que la piel de la cara queda suave y tersa. Súper sencillo. Gracias. 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 Gracias.